Hola, hola a todos. Muy buenas noches. Espero que estén súper, súper, súper bien. Vamos a esperar a que todos empiecen a conectar porque les voy a hablar de un tema súper interesante. Entonces, esperemos un momentico. Espero que hayan tenido una semana maravillosa. Qué rico que ya vamos a descansar bien el fin de semana para estar en familia. ¡Wow! Yo espero los fines de semana con mucho amor porque es el fin de semana que yo utilizo para descansar y estar con mi familia, compartir con mis hijos, hacer muchas cosas distintas, aprender nuevas cosas, estudiar. Espero que ustedes también aprovechen muy, muy bien el fin de semana para compartir, para conocer a sus hijitos. Ojo que es muy importante conocer a los hijos. Hoy voy a hablarles de un tema muy interesante y también les voy a hablar de los niños porque hay un tema que quiero tratar con ustedes que es súper importante para que estemos alerta con nuestros niños. ¿Cómo darle gusto a Dios? Ese es el tema de hoy, pero les voy a hablar de varias cosas. Mientras todos se van conectando, cuéntenme cómo están, cómo les fue en la semana. Han estado orando mucho con la novena de San Benito, la novena de la Virgen de Satanús. Ustedes han estado orando con nosotros. Entonces, quiero que me digan qué cambios han tenido en su vida. Han logrado muchísimos cambios. Recuerden que el éxito de la oración está en la fe que cada uno le ponga a sus peticiones. Cuando nosotros le pedimos a Dios, siempre tenemos que tener mucha fe y actuar en coherencia porque yo no puedo pedirle cosas al Señor y hacer cosas que no estén acordes a su voluntad y creer que el Señor nos va a cumplir todas esas peticiones. ¿Qué cosas no están acordes a su santa voluntad? Decir mentiras, engañar a las personas, ser infiel, estar peleando, estar de mal genio, siendo groseros, estar criticando, juzgando a los demás. Esas son las cosas que no debemos hacer. Yo sé que de pronto hay personas que están luchando mucho por sus cambios, pero también sé que lo están logrando, que están cambiando totalmente porque toman una decisión. Los cambios vienen de una decisión. Miren que yo les he contado todas mis historias de vida y yo antes tenía muchísimos errores, pero lo que yo hice fue tomar la decisión de cambiar. Cuando tú dices voy a cambiar, cambia. Si tú no tomas la decisión, pues no lo vas a hacer. Entonces hay que tomar la decisión, hacer una evaluación de lo que yo estoy haciendo bien, lo que estoy haciendo mal y cambiar todo eso malo por cosas positivas para obtener resultados distintos. Hoy tuve una paciente muy linda de otro país. Estoy muy contenta porque, wow, tenemos incluso estudiantes de la Escuela de Dones de la China. Dios mío, de Bruselas, de Argentina, de Ecuador, de Ecuador, ¿de dónde más? Bueno, es que hay un pocolón de países de Estados Unidos, de muchos estados. Hay muchísimos estudiantes de México también, de Colombia por todos los lados. Ya somos muchos en la Escuela de Dones y de todos lados. Eso me parece maravilloso porque cuando empecemos giras nacionales e internacionales, los de la escuela van a estar por todos lados apoyando todos estos eventos y eso para mí es una gran bendición. Entonces a mí me llegó una persona de muy, muy lejos. Me pareció espectacular haberla conocido porque me decía, no, yo he aprendido tanto, Sandra, con todo lo que tú enseñas y he cambiado tantas cosas. Y por ella hoy saqué este tema tan importante porque ella me decía, lo único, mira, yo he cambiado mucho mi vida, yo ya me comporto distinto, tengo más fe, oro mucho, apoyo a mi familia en tal cosa. Bueno, me contaba sus cosas personales y me dice, pero lo único, lo único que yo no he podido hacer es dejar de sufrir cuando me atacan. Entonces le decía yo, ¿cómo así? Explícame y me decía, no, es que, por ejemplo, hay gente que me dice, ah, ¿usted para qué hora tanto si usted está mal geniada o tal cosa? Y yo estoy cambiando, yo estoy haciendo las cosas bien, yo estoy mejorando. Pero cuando me dicen así, me siento mal y me pongo a llorar o me dicen algo feo. Y yo le decía, mira, realmente, cuando a ti una persona te trata mal, te insulta, te dice algo extraño, esa persona, esa persona lo que está haciendo es utilizada por el enemigo para atacarte a ti, ponerte de mal genio, ponerte a sufrir para que tú realmente, digamos que respondas a lo mismo y poderte hacer muchísimo, muchísimo daño espiritual. Entonces no te puedes poner al mismo nivel, sino que tienes que actuar de una manera distinta para poder agradar a Dios, que ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Entonces yo le decía, cuando una persona te insulta, tú simplemente le dices, que mi Dios te bendiga, voy a orar por ti. Pero sin sarcasmo, sin hacerlo así como que, que mi Dios te bendiga. O sea, cosas así, no, sino que mi Dios te bendiga, tal. Y hacer una reflexión de lo que te están diciendo. Si la persona te está diciendo algo que tú sabes que es verdad, pues hazte un autoanálisis y si tienes que mejorar y cambiar, hazlo. Si te está diciendo algo que tú sabes que es mentira, que es un ataque del enemigo, pues no le pares bolas. ¿Para qué te vas a poner a pelear? Yo no soy así, a mí me respetan. No, gracias, que mi Dios te bendiga, voy a orar por ti porque estás equivocado. Y listo, y punto, y se acabó, y te retiras y chao. O sea, yo le decía a ella, finalmente el enemigo va a utilizar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus familiares, a todo el mundo, para hacerte sentir mal, para hacerte llorar, para hacerte deprimir. Porque entre más deprimido esté el ser humano, más el enemigo puede atacar. Miren, anoche me vi una película. Yo me acuesto súper tarde o estudiando. Y últimamente he estado estudiando algunas películas que me han mandado a estudiar. O sea, pero anoche me vi una película tremenda porque esa película abre portales lo que ustedes no se imaginan. O sea, ni siquiera se las voy a recomendar por eso, porque eso abre demasiados portales. Y yo, cuando estaba viéndola, en la parte más interesante para mí, que tenía mayor información, empecé a sentir que me estaban metiendo en un hoyo y me empecé a poner maluca. Entonces me puse a orar y mi esposo me decía, ya no vean más esa película, eso abre demasiados portales, no sé qué. Y yo le decía, no importa, yo me la tengo que ver porque es que, por eso es que no quieren que yo me concentre porque ahí hay demasiada información. ¿Y qué pasaba? Miren, en esa película, ¿qué sucedía? Resulta que había una persona muy bien y de un momento a otro empezó a sentir tristeza. No les puedo decir, alguien me está preguntando el nombre de la película, no se la voy a decir porque si ya sé que abre portales, ¿para qué los voy a poner a ustedes a abrir portales si ustedes no los saben cerrar? Entonces no puedo hacer eso. Entonces resulta que esa persona estaba, era una persona muy, muy buena y resulta que se puso muy triste por una situación X y por esa situación que le sucedió y se puso triste, entonces empezó a tener ataques demoníacos y no se estaba dando cuenta. Entonces no se estaba dando cuenta que estaba recibiendo ataques y resulta que unos sacerdotes exorcistas se dieron cuenta que a él le pasaba algo y todo el mundo decía no, a él no le pasa nada, está normal, no sé qué. Y los sacerdotes decían, si les pasa algo, si le pasa algo, que no, que no le pasa nada y empiezan a provocarlo, hacerle dar rabia porque cuando una persona está endemoniada y un exorcista o alguien que tiene dones empieza a hacerle preguntas o empieza a confrontarlo, la persona responde con odio, con rabia y se enfurece hasta que sale el demonio. Por eso muchas personas se tienen que calmar cuando ustedes ven que, ay, ve a Sandra Parra, hay una persona, ay, no, esa vida no me gusta, no me gusta escucharla hablar, me cae mal, me cae gorda. Tranquilos, esas son las personas que tienen brujería. ¿Por qué? Porque pues si yo no le echo nada malo ¿por qué me van a tener que tener rabia? ¿Por qué les voy a caer mal si yo no les echo absolutamente nada? Simplemente con escuchar mi voz, con verme, ya se estresan porque el demonio me está viendo y hace que ellos sientan eso para que quieran salir corriendo y no busquen ayuda. Simplemente esa es la razón. Entonces, claro, el sacerdote en la película empezó a confrontar al tipo que estaba endemoniado y mostraban en la película cómo el tipo iba como a responder así con esa rabia, con ese odio y el demonio le decía cálmate, cálmate y lo calmaba. O sea, el exorcista lo confrontaba duro, duro, duro. ¿Cierto que tienes dolor? ¿Tienes tristeza? ¿Por qué no la suelta? Dime qué es lo que te está pasando. ¿Usted por qué se mete en mi vida? ¿Por qué me importas? ¿Por qué vas a acabar con tu familia? Y lo confrontaba y cuando él se levanta con esa rabia ya el demonio le dice cálmate porque nos van a descubrir porque ya le tenía la mente dominada. Decía cálmate, relájate y lo tranquilizaba. Entonces, yo le decía a esta persona ¿Usted por qué no se deje? O sea, cuando alguien ¡Ay, es que es una persona que es de mi familia! No importa, es que a esos son los que utilizan. Al esposo, a la esposa, a todo el mundo que a ti te duela es al que más van a utilizar para hacerte daño. Al que más te duela es el que van a poner a que te diga palabras feas. Por eso hay personas que ofenden y después uno dice ¡Pero es que tú me dijiste eso! Yo, yo no te dije nada. Ni siquiera se enteran en algunos casos. En otros casos dicen, por ejemplo ¡Ah, no le paré bolas a eso! Porque para esa persona te dijo una bobada pero el demonio se encargó de que te ofendiera tanto, tanto, tanto que tú sintieras dolor, tristeza desesperación para poderte hacer daño. Entonces, yo le decía a una paciente en estos días que me contó una historia muy charra me pareció muy charro eso porque ella me decía es que Sandra te voy a contar una cosa que me sucedió. Resulta que pues yo vi todos los productos que tú tienes en la página y pedí el Prosperity. Pedí el Prosperity. Entonces, cuando pedí el Prosperity ¡Ah, ya! Aquí lo encontré. Es que lo tenía escrito para que no se me olvidara y lo estaba buscando. Cuando yo pedí el Prosperity y pedí el God Love y pedí el aceite de sanación de liberación en tu página me llegó a la casa entonces mi esposo ¿Qué son esos productos? ¡Ay, amor! Esos son los productos más buenos que le compré a Sandra Parra. Entonces, Dios, esa vieja me cae muy mal ¿Usted por qué le compró eso? Aquí en esta casa no se van a usar esos productos y los sacan ya de aquí que no quiero ver esos productos. Entonces, como ella ya me ve y ya sabía entonces dijo ¡Ay, este tiene alguna cosa rara que ya le dio cuando vio los productos! Entonces, ella como ya está tan enseñada a escucharme se calmó se relajó y su hijito le dijo ¡Mamá, calma! Porque ya sabemos qué está pasando esconda los productos y ya no le digamos nada y dígale que los sacamos de la casa. Entonces, ella le dijo ¡Sí, ya saqué esos productos! Y dijo ¡Más bien pida los productos del padre tal! Le dijo el nombre de un sacerdote ¡Eso sí son productos buenos! Esa Sandra Parra es una mentirosa no sé qué no sé qué y ella le dijo ¡Ah, bueno, mi amor! Entonces voy a pedir los productos del padre obviamente me imagino que los productos de otro padre también son buenos, ¿cierto? Cada quien verá cómo trabaja sus dones y sus cosas yo no los conozco no sé Entonces ella llegó y le dijo a los días ¡Amor, ya llegaron los productos del padre! Entonces le dijo ¡Ah, sí! ¡Qué bueno! ¿Y qué tiene el padre? ¡Ah, no hay uno de la prosperidad muy bueno! Entonces le dijo ¡Ay, qué chévere! Entonces venga écheme aquí écheme a mí écheme al carro a ver si salimos de esta crisis y de esta situación económica tan fuerte Entonces el hijo y ella sabían que le estaban dando el prosperity mío pero no le dijeron que era el mío y le quitaron la etiqueta Entonces claro él le dijo ¡Échale al carro! Le echó al carro ¡Ta, ta, ta! El señor se fue a trabajar a mí yo le decía ¡Qué pesar que no me des ese testimonio tú misma para que la gente vea! Porque pues obviamente no digamos que que hay cosas que la gente me cuenta y me dice ¡Cuéntalo tú! Pero yo no no lo quiero contar porque me da pena porque no quiero Entonces me decía imagínate que se fue al trabajo y en la noche cuando regreso le dijo ¡Mi amor! Usted no me va a creer Hoy me ascendieron y me subieron el sueldo Esos productos del padre son una maravilla Necesito que pida más Entonces ella llegó y se miró con el hijo y se pusieron a reír ¡Guau! Y dice ¿De qué se ríen? Y llega el hijo y le dice ¡Ya no puede decir nada porque ya comprobó que sí funciona! Esos son los productos de Sandra Parra Y el señor dice ¡Ah! ¡Ah! Bueno Entonces voy a empezar a estudiar a Sandra Parra a ver qué es lo que ella dice Y toda la mamá y el niño se miraban y que ¡guau! ¡Qué risa! Ya no puede reclamar porque ya se dio cuenta que sí funciona Entonces señores simplemente van a utilizar personas de la familia y más si ustedes están en oración si ustedes están haciendo digamos yo también tengo una paciente que me dice que cada vez que pone el rosario nosotros el esposo dice ¡Me tiene harta con esos rosarios de esa vieja! Usted ya parece una monja toda la rezando Es que usted mejor dicho y empieza a alegar y yo ¡Tranquila! Tranquila No se preocupe que se está alborotando lo que le están haciendo Siga orando sin pelear Eso es lo que yo les digo a ustedes Agradar a Dios es hacer las cosas correctamente El demonio ¿Qué quiere? Desesperarte hacerte perder el control la paciencia Lo que tienen que hacer es ustedes hacer las cosas distintas O sea si alguien si usted quiere que ore y no quiere conmigo pues que no ore conmigo que ore con otra persona pero que ore Si usted quiere que la persona haga el rosario y no lo quiera hacer pues hágalo usted sola o con otra persona de su familia pero no estar peleando con la familia porque eso es demostrar que no están cambiando si lo ven que ve ya tan raro yo le peleo ya ni me pelea eso que es tan raro porque si ustedes están diciendo ay vea a Sandra que vamos a orar que no hay que y el esposo le pelea y ustedes también le pelean entonces dice ¿y qué es lo que está cambiando? véala la misma peleona de siempre véala como me habla entonces calmadas yo no voy a pelear con usted en mi vida porque como yo te amo yo con mi esposo no voy a pelear simplemente voy a orar para que el señor el matrimonio nos lo sostenga en el amor en el respeto y para que no vaya muy bien o sea que sean actuaciones distintas eso es agradar a Dios hacer las cosas diferentes como yo las venía haciendo porque muchas personas estamos pagando las consecuencias de nuestros errores del pasado entonces la idea de tener un cambio real es de un cambio un cambio real de vida es teniendo comportamientos distintos y coherentes si yo estoy enseñada a toda hora a criticar pues digo señor amárrame esta lengua que yo no critique si yo estoy enseñada a juzgar señor yo no voy a juzgar que cada quien cada quien vera por ahí alguien me decía ay pero es que dime algo yo decía yo no me voy a meter en tu vida tú sabes que estás haciendo bien y que estás haciendo mal lo que tienes que hacer es rendirle tus cuentas a Dios o sea cuando tú vayas a hacer algo solo mira al cielo se los he dicho mil veces miren al cielo cojan la Biblia miren los mandamientos y miren si están actuando acordes a los mandamientos si no lo están haciendo entonces le están fallando a Dios entonces lo que tenemos que hacer es para cambiar el mundo tenemos que cambiar primero nosotros porque siempre las personas quieren cambiar a su entorno ah quiero que mi esposa cambie quiero que mi esposo cambie quiero que mis hijos cambien quiero y usted que está haciendo para cambiar y mejorar usted está haciendo las cosas correctamente que si le pelean y le alegan usted dice yo no voy a pelear con nadie que el señor me los bendiga me voy mejor a orar aquí están en una pelea chao voy a orar por ustedes para que se calmen para que tal cosa yo le decía a esta señora cuando eso pase no voy a pelear contigo que el señor te me diga más bien colguemos que voy a orar por ti cuelga ora y después le dice como vas bien si porque cuando una persona escúchame muy bien cuando una persona está siendo víctima de brujería no acepta que nadie le diga nada y cuando usted le habla de una ayuda más rabia les da entonces generalmente toman digamos asumen la situación como un ataque yo le decía hoy en una mamá dile a tu hijo dile a tu hijo amor estás siendo víctima de brujería lo acabo de ver porque ya lo vio lo acabo de ver porque busca ayuda con una página ta 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 y te están haciendo esto y esto y esto yo te amo mucho voy a orar por ti espero que tú también ores conmigo pero necesito que reacciones y estés atento a lo que está pasando la chica te está haciendo esto y esto y esto y esto eso es lo que hay que hacer abrirles conciencia pero sin pelear si la persona reacciona de mala manera yo no voy a pelear con usted no voy a pelear porque yo te amo y te adoro y mi interés no es pelear pero voy a orar mucho por ti porque no voy a permitir que nadie te haga daño eso es lo que ustedes tienen que hacer crear conciencia porque la persona que está siendo víctima de brujería así le dé rabia y se enoje y cuelgue lo que sea diga no me diga nada conmigo no se meta así diga lo que sea lo que usted le dice le va a entrar y va a empezar a estar atento mira te están dando cosas en la comida cuidado no le recibas entonces ah como así que me está dando cosas en la comida usted dice mentiras eso es mentira yo no creo en eso pero cuando le va a recibir la comida a quien se la están dando con brujería está desconfiado y está diciendo está probando me sabe raro este jugo de mora no sabe a mora sabe raro esta sopa no sabe a esta sopa está rara o sea ya va a empezar a sentir los sabores distintos va a estar atento va a empezar a buscar cosas va a empezar a reblujar en la habitación siempre si la pareja le está haciendo brujería y viven juntos en la casa hay algo siempre en la casa hay algo o tarritos chiquitos con cosas raras o fotos extrañas o hay cosas amarradas raras o hay papelitos con los nombres escritos o hay muñequitos chiquitos raros siempre va a haber alguna cosa extraña entonces siempre hay que estar muy atentos y comprender miren escúchenme bien ustedes comprender que quien está siendo víctima de brujería no va a creer nada usted le va a decir y no va a creer nada anoche en esa película veía como los sacerdotes le decían al tipo pelea me da mucha risa porque yo decía wow lo mismo que nosotros hacemos está en esa película y a mí eso nadie me lo enseñó eso fue Dios que me mostró cómo se hacía pelea tú eres un hijo de Dios pelea y el demonio lo había sacado el cuerpo y lo tenía por allá lejos entonces el sacerdote le decía quítate la venda espiritual y el demonio allá en el mundo espiritual le ponía la mano así entonces cuando una persona está siendo víctima de brujería lo tienen así o con una mano ahí puesta o con una venda espiritual ahí puesta o con algo ahí puesto tierra de cementerio o algo raro para que no vea entonces le pueden estar echando la brujería ahí en la nariz y no ven le pueden estar diciendo cosas los ponen sordos le meten unos tapones espirituales o les tapan los oídos hacen algo para que no escuchen absolutamente nada entonces cómo le damos nosotros gusto a Dios no poniéndonos a igualarnos con personas endemoniadas o personas embrujadas quien se mantiene muerto de ira rabia contra el mundo odio rencor a toda la criticando peleando son las personas que están endemoniadas o embrujadas así que si usted me está escuchando y usted es así es porque es víctima de una de estas cosas y este mes es duro señores duro porque este mes es donde los brujos están subiendo de nivel y están haciendo cantidades de conjuros y aquelarres que ustedes no se imaginan es una locura y de eso vamos a hablar más adelante porque le voy a hacer un envío donde le voy a explicar qué es lo que hacen en Halloween porque yo digamos que como toda la vida uno estuvo enseñado a celebrar Halloween yo decía bueno pues no estamos celebrando nada del demonio nosotros porque lo importante es la intención pero ya hoy en día que entiendo más de estos temas yo digo Dios mío es que eso es como decir que me invitan a una fiesta como decía mi esposo ayer me invitan a una fiesta al infierno y yo digo por pena voy a ir ah bueno voy a ir porque es una fiesta pues yo no voy a hacer cosas de ellos pero estoy ahí sentado en una mesa con ellos no señores si ustedes celebran una fiesta del demonio están apoyando esas cosas del demonio ese día es un día duro para la gente que está siendo víctima de brujería miren tan charro que hace siete años hace siete años yo tuve yo estaba miren esto yo estaba embarazada en esta época yo estaba embarazada y no podía caminar me tiraron a una cama literal yo no podía caminar y la empleada de servicio de mi casa me sobaba los pies me decía cierto que le duelen mucho los pies y me lo sobaba y yo le decía sí me duele mucho venga yo la sobo para que se le quite el dolor y me sobaba y al rato o al otro día yo estaba peor y me decía le voy a meter una oración en la biblia y me metí una oración en la biblia y esa oración nunca aparecía creo que una vez me metí una oración y la encontré y el papelito no decía nada y otra vez no lo pude encontrar muchas cosas me pasaron con ella y yo no sabía que era la que estaba siendo utilizada dentro de mi propia casa para hacerme brujería hace siete años en esta época yo me quería morir hace siete años en esta época yo estaba que no aguantaba más y no entendía por qué yo no podía caminar con una barrigota gigante y yo era Dios santo ay yo me quiero morir yo decía por qué no me sacan la bebé ya Dios mío yo no aguanto más señor y yo era yo no podía caminar y les voy a decir una cosa nadie me volteaba a mirar yo lloraba de los dolores no podía caminar no aguantaba ni sentada ni parada si me paraba me daba alidia dar un paso y nadie me ponía atención solamente mi mamá era hija ¿qué hacemos? yo mami yo no sé pero tranquilícese que yo me aguanto este dolor mami yo pero yo necesito tener a la bebé y yo me iba al médico por favor doctor sáqueme esta bebé sáqueme esta bebé yo no aguanto más yo no sé yo qué sentía pero era un desespero y un dolor en las piernas y un dolor en la espalda increíble o sea yo tengo tres hijos y era mi tercera hija y eso nunca me había pasado yo sentía morir y llega el médico y me dice sin yo saber nada de lo de Halloween porque hace siete años yo no sabía nada de eso llega el médico y me dice bueno programemos la cesárea para el 31 de octubre y yo dije ay el 31 de octubre es el día de Halloween bueno chévere pues el 31 de octubre y después dije 31 de octubre no es el día de las brujas yo qué voy a ponerme pero yo no sabía nada de brujería pero es el día de las brujas no mejor el 1 de noviembre que es el día de todos los santos y les cuento que mi hija nació el 1 de noviembre el día de todos los santos pero yo estuve pensando ay el 31 de octubre sí qué chévere para hacerle siempre la fiesta de cumpleaños de Halloween hoy en día cuál fiesta de cumpleaños de Halloween mis hijas no se van a poner un disfraz mejor dicho si se lo quieren poner que se lo pongan el primero el 2 el 3 el día que sea pero el 31 de octubre es cero porque yo no voy a festejar nada del demonio eso es lo que yo les digo a ustedes si quieren disfrazar a sus niños primero que todo no los vayan a disfrazarte nada del diablo ve ahora que hablo del diablo le voy a decir algo ahora que hablo del diablo me acuerdo ay no en serio que el señor sí me ha mandado unos mensajes tan poderosos y yo sí era muy tapada que no entendía y así les está pasando a muchos de ustedes en estos momentos una vez en Halloween yo dije ay yo me quiero disfrazar yo todavía jurra estaba embarazada de mi primera hija de mi primera hija mi primera niña y yo dije ay yo me quiero disfrazar estando embarazada que rico y entonces esta personita me dijo bueno disfrazate y de que te vas a disfrazar y yo dije me voy a disfrazar de ángel de ángel y esta persona me dijo y yo me disfrazo del demonio y yo dije ¿el demonio? bueno pues disfraze usted del demonio yo me voy a disfrazar de ángel pues nos disfrazamos así el ángel y el demonio y era un domingo el día de Halloween y me dijo vamos a misa yo dije a misa y usted disfrazado así y yo ah no importa el padre se va a reír pues hasta tengo por ahí una foto porque no me las puedo mostrar porque me demandan por ahí tengo una foto pues así nos fuimos para la iglesia yo vestía de ángel ángel embarazada con la la cosita la coronita el vestido blanco las alas y ese susodicho con los cachos el tenedor la cola la capa y eso era un mensaje de Dios para mí y yo no me di cuenta yo estuve así miren así Dios santo yo todavía digo cómo me pudo haber ocurrido eso y miren tienen que o sea de verdad que aprenden a entenderle a Dios y ahora que ustedes ven todos estos en vivo aprendan a entenderle a Dios y denle gusto a Dios yo me acuerdo que que yo empecé en una época que yo escuchaba música y a mí me empezó a aturdir la música y yo no entendía por qué si yo soy chocuana en el chocó somos bulliciosos nos encanta la música duro a mí me encantaba el reggaetón de hecho todavía me gusta el reggaetón pero no me gusta el reggaetón que insultan a las mujeres ni que hablan cosas groseras pero me gusta el reggaetón pero yo imagínense que yo o sea yo digamos que escuchaba y me aturdía y yo era como que no no quiero música que es eso no quiero pero yo no entendía por qué y me decían ah amargada que yo no sé qué tómese una cerveza y yo me tomo una cerveza y yo sentía que me iba a vomitar y yo no entendía por qué yo decía muy raro o sea todo lo que me está pasando muy raro el señor me estaba limpiando y yo no me estaba dando cuenta si usted tiene una pareja que le gusta tomar y usted no le gusta tomar no se deje inducir por ese camino yo me dejaba ah tome pues ay dios mío para que no se enoje toma no si yo no quiero tomar no quiero tomar y punto pero es que le falta uno amarrarse a veces también los pantalones para no dejarse llevar al pecado imagínense que hace poco empecé a notar y les voy a contar esto porque yo sé que a muchos de ustedes les puede suceder esto yo empecé a notar un comportamiento extraño de un momento a otro de un momento a otro en una niña mía el comportamiento extraño fue que la niña empezó a decirme no me compres faldas no me compres blusitas cómprame camisetas grandes anchas chores y cómprame sudaeras y tenis me parecía extraño porque ella no era así si toda la vida hubiera sido así pues bueno pero no era así entonces yo me senté y le dije te voy a decir algo te voy a decir algo cuando yo era niña le dije cuando yo era niña esa conversación ya la había tenido con mi otra hija pero no la había tenido con la otra y cuando yo era niña el enemigo me empezó a engañar y me empezó a decir que a mí cuando yo fuera grandecita me iban a gustar las niñas yo no le hice caso a eso después crecí luego siendo una adolescente empecé a sentir que ah que no que me gustaban las niñas y que porque los hombres eran muy traicioneros y que las mujeres éramos más fieles que no sé qué no sé cuántas y yo me empecé a preocupar y yo ay señor esto qué es esto es mentira y yo Dios mío esto qué es esto no puede ser real y yo me preguntaba de dónde venían esos pensamientos y esas voces hasta que me di cuenta que eso era un engaño del enemigo y llegué y me dice mamá a mí también me está pasando lo mismo me están diciendo eso y eso es una voz en mi cabeza entonces yo le dije ay mi amor y por qué no me habías contado me daba pena yo le dije pero tú sabes que yo les he enseñado siempre siempre que me cuenten todo y yo bueno me quedé así entonces desde allí ella empezó como a cambiar y a ponerse otra vez su ropita que tenía normal no sé qué a los días me le siento al lado y empecé a pensar voy a contarle eso a las personas de mis redes sociales para que aprendan estas cosas y hablen con sus hijos sobre todo con las niñas pues también con los niños porque también les pasa a los niños entonces dije voy a contarles para que ellos caigan en cuenta y tengan mucho cuidado pero lo pensé no lo dije y me le senté al lado cuando yo pienso eso y me le siento al lado dice mamá te tengo que contar algo pero por favor necesito que me comprendas y yo le dije dime y me dice yo siento que yo no soy una niña sino un niño entonces yo le dije mi amor yo sé por qué y le expliqué lo que pasa es que y le conté una historia que ahorita no les puedo contar por una situación personal que ustedes saben que me persigue mucho por estas redes sociales entonces no lo puedo contar pero yo sé por qué ella se siente así porque eso fue algo del pasado de un pacto que hicieron a nombre de ella entonces yo le dije mi amor yo ya lo había visto yo no sabía que eso había pasado y hace poco yo lo vi espiritualmente y yo dije mi amor eso y no le quise contar porque a los niños esas cosas no se les cuenta pero le dije eso es por una situación y le expliqué y lo hice de una manera muy inteligente para que ella no se me fuera a traumar ni fuera a pensar nada malo de nadie para dejar las cosas así como muy muy inocentemente y le dije eso es un engaño del enemigo para que los niños se sientan así y aparte de eso entonces empecé eran deseos de los seres humanos ay yo quiero un niño yo quiero un niño y resulta que si no es niño entonces la niña escuchó en la barriguita que se quería era un niño entonces tú sientes eso porque te quedaste con eso en la cabecita ah con razón a partir de ese día otra vez las falditas otra vez los vestidos otra vez las blusitas mi tocador se monta se peina se maquilla se echa labial se le quita el rato y vuelve y se pone ahí se echa otra vez labial y yo gracias señor y llegué me dice ayer le doy tanto tanto gracias a Dios todos los días porque tú eres mi mamá porque tú me comprendes donde hubiera sido otra mamá no me hubiera explicado eso y yo me hubiera dejado engañar y yo pensé yo dije wow tengo que contar eso porque cuántas mamás viven estas situaciones cuántas mamás les pasa esto y ni siquiera se dan cuenta o no saben cómo actuar cuántos niños les están pasando estas cosas y ni siquiera se dan cuenta hay niños que no les va a pasar eso pero hay niños que sí les va a pasar entonces por si las moscas un niño no le va a ir a decir a la mamá mami me gustan los niños o una niña a la mamá mamá me gustan las niñas no eso lo atormenta a uno a mí me pasó cuando era joven yo decía Dios mío donde yo me vuelva así yo cómo le voy a contar a mi mamá mi mamá se va a morir Dios mío eso lo tengo que tener oculto entonces eso es lo que hacen los niños tener esas cosas ocultas y un niño no sabe cómo manejar este tipo de información cuánto ha pasado cuánto ha pasado que muchachitas por allá a los 24 25 años ya me gustan las mujeres porque ya tenían ese pensamiento nunca lo dijeron no buscaron ayuda se dejaron engañar y ya lo aceptaron así suele suceder de hecho me pasaba que que yo fui a un entrenamiento hace mucho tiempo y en ese entrenamiento eh ponían a la gente acéptate tal como eres di como eres dilo al mundo si eres mujer y te gustan las mujeres dilo al mundo si eres hombre y te gustan los hombres dilo al mundo yo decía es pero porque quieren como que inducir a la gente a que diga esa vaina que y de un momento a otro en ese entrenamiento todo el mundo se empezó a parar y a ir a la tarima y a decir soy lesbiana y los tipos soy gay y gritaban y yo decía que es esta locura o sea en serio y yo decía eso es el demonio induciendo a la gente a que acepte vainas que le están tratando de meter en la cabeza pero pues yo que podía hacer en esa época ni siquiera digamos que que tenía tanto conocimiento como ahora y yo me quedé simplemente con la boca abierta y yo dije wow o sea increíble imagínense donde yo digamos no hubiera tenido a Dios en mi corazón hubiera sido capaz con esos pensamientos que había tenido de niña decir ay si aceptemos y salir yo también allá a decir ay lesbiana señores no o sea si soy bueno pero si no no pero es que le meten pensamientos desde niños les ponen esos pensamientos y eso lo hacen más que todo mujeres por venganza con los hombres yo tengo a alguien muy cercano muy cercano que ni siquiera puedo decir quién es que hizo mucho daño a muchas mujeres se tenía su esposa y se la jugaba con la una con la otra con la otra y a todos llegaban y a todas las engañaba jugaba con ellas y resulta de que una de esas chicas con las que jugó dijo te vas a arrepentir el resto de la vida y como te crees tan macho vas a ver lo que te va a pasar claro tenía dos hijos una niña y un niño y a la niña se la volvió lesbiana y al niño se lo volvió gay en estos días estaba viendo en YouTube un video de un brujo reconocidísimo en México me van a perdonar las personas de México pero en México la brujería está así por montones y eso es increíble y el brujo tiene un tiene una iglesia del demonio y la gente tiene que entrar de frente y cuando va a salir de la iglesia tiene que salir así dando la espalda o sea no dándole la espalda al demonio porque está la imagen del demonio así gigante que porque es un pecado darle la espalda al demonio y mostraban como hacían las misas negras del 31 de octubre y el brujo llegó y dijo bueno entonces vamos a volver a esta mujer lesbiana entonces empezaron a hacer el muñeco y mostraban en el video saben por qué yo no le hice video reacción porque hace poco le hice video reacción a un brujo que decía yo soy el brujo y el tipo me llamó el tipo me llamó y me dijo te vas a arrepentir toda la vida de haber hecho un video reacción mía no sé qué vamos a jugar pues vamos a jugar y yo le dije no te tengo miedo va de retro satanás conmigo no contarás cuando vio que yo no le puse cuidado a la amenaza espiritual entonces me llegó una demanda que me hizo con un abogado entonces nos tocó dar el video ya pobre pendejo este él mismo dice yo soy un brujo y yo hago esto y yo digo vea lo vio que lo reconocen y ya es que demandándome porque yo estoy diciendo que vean que lo reconoció así es la gente estúpida y después otra bruja también me dijo ah vas a ver lo que te voy a hacer por haber hecho un video mío que yo es que es que vas a ver chica lo que te va a pasar y yo ah coma porra boba que no le tengo miedo entonces por eso no hice el video reacción de ese brujo donde mostraba cómo cogía un muñeco y lo amarraba y decía te vas a volver lesbiana te van a gustar las mujeres después a un tipo te vas a volver gay a otro tipo te vas a volver alcohólico y entonces mostraban todos los conjuros cómo metían a una persona en el alcohol metían las fotos las fotos a una botella de agua ardiente y entonces por eso es que las personas empiezan a tener esas sensaciones esas ganas de tomar pero no tomaban un que se volvió alcohólico un momento a otro o era una mujer y se volvió pues le gustaban normal los hombres y ya ves que le gustan las mujeres eso es inducido por alguien que te tiene rabia o le tiene rabia a tus hijos o algo cuando eso pasa de la noche a la mañana eso es así entonces hay que tener muchísimo cuidado ¿listo? la manera de agradar a Dios es abriendo los ojos a otros seres humanos así que ustedes que me están viendo hoy yo les digo agraden a Dios ¿cómo hacen para agradar a Dios? cuéntenle al mundo entero que la salvación está en la oración que la salvación está en la coherencia de vida que cuando tienes una situación difícil y cuando te están metiendo en depresión por medio de la brujería porque también veía el brujo eso amarrando y diciendo vas a estar en depresión en tristeza vea yo les digo a la gente hagan de cuenta que esta cosita es un muñeco y que esto le ponen un nombre María Pérez vas a estar en depresión en tristeza te vas a querer suicidar María y esto es como un radio y tú tienes la antena en tu cabeza entonces aquí le hablan y aquí te llega la información y tú dices que desespero Dios mío yo qué hago yo le pedí a Dios que me dejara sentir eso dos noches para poder entender a la gente y eso fueron como dos meses y yo decía Dios mío Señor ya no más ya los entendía todos señores Señor sigue entendiendo dale y yo era Señor qué es esto yo me reía porque yo sabía pero un desespero así horrible y yo era ay Señor qué es esto ya no quiero sentir más eso eso es horrible eso es algo horrible vas a estar estás en depresión estás en tristeza tu mujer te aburre no quieres a tu esposa la odias tu esposa es muy cansona y los tipos van a ver vámonos de aquí y o sea están recibiendo todo aquí aquí y hacen todo lo que les dicen si es canal cerrado si es canal abierto se le meten al cuerpo y actúan por el cuerpo de la persona imagínense eso tan tremendo eso hay que entenderlo miren les voy a decir ustedes han visto como nosotros metemos a las brujas al cuerpo de nuestros canales y las torturamos y les hacemos confesar todo señores tal cual hacen las brujas o los brujos con ustedes los que están siendo atacados y víctimas de brujería ejemplo a mí en estos días me cogieron pero o sea a mí me da risa porque pues como yo peleo contra esto pues yo digo estos tontos miren saben qué hicieron conmigo en estos días les voy a contar se reunieron por ahí seis brujos contratados por una persona X y me metieron supuestamente espiritualmente en el cuerpo de un canal del demonio me metieron a mí y me empezaron a torturar entonces el señor me llevó a ese momento pero para ver todo desde afuera no desde adentro del cuerpo donde me metieron sino desde afuera y yo veía como decía Sandra Parra te vamos a matar que yo no sé qué y me estaban haciendo un velorio me estaban quemando el cuerpo me estaban echando polvo pica pica me estaban amarrando me estaban haciendo de todo y yo estaba viendo todo desde afuera entonces yo empecé a orar y les dije vengan yo no estoy dentro del cuerpo de ella estoy aquí afuera voltense todos para acá y cuando se voltearon esa guerra tan berraca o sea eso fue una cosa de locos pero ustedes dirán qué locura es esta eso es así así como ustedes ven que nosotros con todos los canales de la oficina llegamos y hay una persona con brujería y cogimos a mejor dicho al demonio o a la bruja que tiene y se lo pasamos a nuestros canales porque en nuestros canales es mucho más fácil que en el paciente o sea el paciente no sabe cómo hacer en cambio nuestros canales ya están entrenados el paciente me están matando me están quemando mientras si yo se lo meto a una persona de mi equipo ya yo la tengo entrenada entonces yo le digo amárrala duro y yo empiezo a hacer mi oración y también empiezo a amarrar y le damos contra el mundo a la bruja o al demonio eso mismo hacen ellos cogen a una persona que le quieran hacer daño la sacan del cuerpo la meten en el cuerpo del canal negativo la tortura y por eso es que la persona no puede dormir por eso es que le da un desespero quieren salir corriendo se le quieren ir a tirar al metro a un carro de un puente se quieren ahorcar se quieren matar no se dejen estos videos son para que ustedes tomen conciencia miren les voy a decir que van a hacer por favor escúcheme y compartan este video con mucha gente ayúdenme a salvar vidas a salvar el mundo Dios nos necesita pero nos necesita valientes deben de ser tan gallinas que es que si lo comparto el padre me dice que el padre diga lo que quiera a ver el padre que está haciendo por el mundo si está ayudando también o usted quiere que se mueran personas a mí una señora me dijo yo no puedo compartir nada de usted porque el padre dijo que no me volví a dar la comunión en la iglesia y yo le digo y entonces que yo sé que usted es buena y yo entonces a usted que le importa lo que diga el padre búsquese otra iglesia vaya a otro lado comulgue pero ayude a la gente comparta comparta no le dé miedo que eso es lo que quiere el demonio que a usted le dé miedo que los juzguen que los critiquen para que no ayudemos al mundo ustedes saben cuántas personas no duermen en las noches ustedes saben cuántas personas en la noche van y se ahorcan se toman un veneno dormidos cuántas personas a las 3 de la mañana van y cohen un cuchillo y se lo entierran o matan a toda su familia después se matan ellos ustedes han visto las noticias cierto que han visto que jóvenes que mató toda la familia después se mató él que prendió la casa que prendió la casa eso es eso señores supóngase que hay un tipo que es muy perro y va y le monta cacho a su esposa y le promete el cielo y la tierra a la moza y no le cumple la moza dice ahora te mato y mato a toda tu familia y que hace la moza se va y busca una bruja de alto nivel le paga un poconón de plata y ahí si nadie juzga a la bruja porque cobró y llegue la bruja le dice bueno vamos a mirar de esos 5 de esa casa cuál es canal abierto la bruja hace el análisis dice el canal abierto es el hijo menor listo entonces a las 3 de la mañana vamos a meterle al hijo menor a un demonio para que vaya con un cuchillo mate a toda la familia y luego se mate él porque ese desgraciado me la va a pagar obviamente una persona que hace esto no sabe en lo que se está metiendo y en la condena que se está metiendo tan impresionante pero nosotros los buenos somos más pero somos unas gallinas nos da miedo todo le tenemos miedo a todo dejen los miedos oren duro no tengan miedo cuando ustedes en la noche no puedan dormir se despierten entre las 12 de la noche y las 3 de la mañana hagan como hacemos nosotros nos arrodillamos ante el señor señor a mí nadie me va a hacer daño y todo lo que me están haciendo se los devuelvo multiplicado por mil y amarro todo a los pies de la cruz del señor y coja el televisor o su celular y ponga el rosario de nosotros ojalá el rosario de la sangre de cristo y póngalo duro y empiece a hacerlo duro con fuerza que usted no esté dormido sino despierto ahí con fuerza y les devuelvo todo ustedes haciendo el santo rosario es como si se pusieran un escudo un escudo ahí y ese escudo hace que todo lo que le estén mandando a ustedes rebote pum a ustedes les tiran eso y eso rebota eso rebota eso rebota y ellos se enferman el día que yo fui al viaje yo se los he contado el brujo se dio cuenta que yo no estaba metida en el trance que yo estaba era aprendiendo lo que estaban haciendo para entender al mundo y el tipo se puso a hacerme conjuros y yo llegué y dije en el nombre poderoso Jesús todo lo que me estás haciendo se te devuelve multiplicado y empecé a orar y a orar y a amarrar y el brujo cayó al suelo vomitando y cuando vomitó se convirtió en el señor normal porque era que tenía un demonio dentro de su cuerpo vomitó al demonio ahí sin querer queriendo liberar ese pobre brujo que es un servidor de satanás si alguien que hace brujería me está viendo espero que porque yo sé que ellos me ven ellos les encanta verme y les voy a pedir un favor a ustedes no pongan sus números telefónicos en mis redes sociales si ustedes quieren comunicarse con nosotros escriban a los únicos números que yo les pongo no pongan su número telefónico y no hablen con desconocidos porque todos los brujos del mundo se están metiendo a mis redes sociales y cuando ven que necesito ayuda llegan y les hablan por el privado hola yo te ayudo hola yo soy del equipo de Sandra Parr y están engañando a la gente entonces nosotros no le hablamos a nadie nosotros lo que hacemos es poner los teléfonos para que ustedes sean los que nos contacten directamente si ustedes en la noche no pueden dormir pongan la sangre de Cristo las veces que sea necesaria una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces diez veces amanezcase haciendo la sangre de Cristo pero pelee no se ponga hasta en la depresión ¿cuál depresión? estoy sintiendo depresión ¿cuál depresión? renuncio a la depresión en el nombre poderoso de Jesús suelto la depresión a mí no me van a hacer daño esto no es de Dios lo revierto en el nombre poderoso de Jesús pero hable con fuerza el demonio no le puede decir ay conmigo no tienen poder como decía una amiga mía conmigo no tienen poder y la enredaron y la metieron en pecados no hagan eso miren tomen el control de su vida diga ¿cuál depresión? ¿cuál tristeza? ¿cuál insomnio? ¿cuál enfermedades? yo me levanto en victoria porque yo soy una hija de Dios pero una hija de Dios coherente no incoherente porque si usted es incoherente ¿para qué hora? si usted está haciendo cosas también del demonio entonces las va a recibir obviamente si hay una persona que hace brujería y está viendo mis envíos tengan cuidado yo sé que ustedes me ven es para ver cómo me hacen daño va a pasar lo que Dios permita que pase porque yo no tengo miedo si yo fuera una mujer miedosa del Señor no me hubiera elegido a mí para esta misión tan grande que a los demás les ha dado miedo y les da miedo por la parte jurídica porque es que a nosotros nos atacan demasiado pero yo no tengo miedo porque yo confío en la voluntad del Señor y mi misión es abrirle los ojos al mundo y poner al mundo entero a orar y eso es lo que estamos haciendo y no nos vamos a dejar porque con los hijos de Dios nadie se mete pero ustedes tienen que aprender a pelear cuando estén así prendan veladoras en su habitación escúcheme bien exorcicen agua exorcicen agua y pónganla en el nochero en su nochero oiga pues ah mire que ahí está diciendo algo en buenas bendiciones un hombre me escribió que si yo sabía donde vivías yo sé les están escribiendo a todos a todos hablando mal de nosotros o diciendo que de parte de nosotros o diciendo venga yo le ayudo y son brujos son brujos ustedes verán cada quien tiene libre albedrío cada quien toma su decisión pero cuando alguien les hable si ustedes realmente quieren escucharme a mí y hacerme caso que yo les hablo siempre con la verdad bloqueen esa gente y ni les hablen porque hay uno por ahí que manda hasta oraciones en lengua así es un demonio eso es un demonio impresionante cuando sientan que no pueden dormir pongan agua exorcizada en un vaso en su nochero y aplíquenle un poco de sal exorcizada prenda el rosario a la sangre de Cristo si tiene ruda aplique ruda en su habitación prenda los velones que usted tenga en su casa los colores que sea yo tengo blanco dorado y verde el verde de la salud el blanco de protección y el dorado de la prosperidad porque me amarra mucho las finanzas prenda esos velones y diga todo lo que me tiren aquí se quema y van a ver esos velones arder o sea van a sonar esos velones las llamas se ponen negras se prenden altas suenan van a sonar impresionante anoche el velón los velones se nos alborotaron tanto y se volvió un miercolero esos velones que nos tocó traer el de la iglesia que es grandísimo y eso esa llama se prendía yo de eso ahí se queman demonios desgraciados yo haciendo mi rosario de la sangre de Cristo ahora también si ustedes miren escúcheme bien yo sé que le están hablando a todos ahí me están escribiendo que le están hablando mal de nosotros en las redes sociales el demonio tiene que hablar mal de nosotros ¿por qué? porque sabe que nosotros estamos abriendo los ojos del mundo entero miren ustedes cuando se sientan mal pongan las letanías ya vieron las letanías en YouTube pongan las letanías pongan el rosario de la sangre de Cristo y vea arrodíllese y ponga la coronilla de San Miguel y dele rejo al demonio diga no me voy a dejar no me voy a dejar pero tiene que decidirlo y si es un hijo suyo pelee por su hijo porque el hijo está con brugería o está con un demonio entonces están sin fuerzas y ustedes orando te quito a mi hijo en el nombre poderoso de su Satanás con mi hijo no contarás o con mi esposo no contarás y orando por eso este mes estamos haciendo muchísimas muchísimas novenas y muchísimas oraciones porque son los meses más duros más duros y no vamos a permitir que le hagan daño a nadie señores espero que estén súper súper bien oren mucho no se dejen meter cuento de gente que quiera hablarle mal de nosotros ustedes solo escuchen su corazón si ustedes creen que nosotros les decimos siempre la verdad hagan lo que les estamos enseñando porque realmente nosotros sabemos que el mundo espiritual es muy duro y les sabemos enseñar si no creen pues a nadie estamos obligando esto es libre albedrío cada quien hace con su vida lo que quiera pero después no digan que no se les advirtió así que un abrazo que el Señor me los bendiga compartan este video con muchas personas y ayuden a salvar vidas que ustedes no saben hoy por ti mañana por mí un abracito que el Señor me los bendiga y que estén súper súper bien más tarde tenemos muchas oraciones en vivo chao chao un abracito 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 un abracito